El Gran Regreso El Gran Regreso Caner y Juan Carricardo estarán en concierto en la discoteca La Vecindad este viernes 20 de abril. ¿Qué tal amigos? Les saluda Caner y Juan Carricardo. Nosotros somos Los Cambrales y los invitamos a que sigan conectados con Vanguardia.com y que mañana 20 de abril nos acompañen a nuestro lanzamiento en vivo del Gran Regreso en La Vecindad.